Sí, tuvimos un buen inicio, tratamos de, el mayor tiempo posible tratamos de continuar el trabajo el año pasado. Difícil, difícil porque venimos con otro rodaje, nos falta básquet, pero lo importante es que el equipo mantuvo la intensidad, el que entró, cuando entró uno de atrás no se notó el cambio, así que lo importante es mantener la intensidad, ya el básquet va a venir con el correr de los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!